Bayron Estrada, originario de León, denuncia el acoso permanente que están recibiendo los excarcelados y líderes opositores al gobierno en el departamento de León. El acoso permanente que hemos estado sufriendo, los excarcelados, la familia de los presos políticos, también hemos estado en un asedio permanente dentro de nuestras casas, estamos presos dentro de nuestras casas. Diez horas ayer pasaron las casas, diferentes casas de León, de personas opositores al gobierno de Ortega, asedeadas, en donde hicieron cerrar los negocios, en donde sin ninguna causa o justificación patrullas de la policía se apostaron por la noche paramilitares y eso es lo que nosotros estamos en este momento demandando. Libertad para los presos políticos, una coalición en donde reformas integrales a la ley electoral y sobre todo se respeten nuestros derechos constitucionales. Bayron Estrada describe cuántas viviendas están bajo hostigamiento en la ciudad universitaria. Tenemos diez casas alrededor, tenemos la casa de Diego Reyes, la familia Reyes, tenemos la casa de diferentes ciudadanos opositores al gobierno de Daniel Ortega, la casa de Sergio Midense, carcelado político, la casa de algunas iglesias también están siendo asediadas y por supuesto la casa de mi familia, el cual no han dejado de apedrear, el cual no han dejado de todos los días seguir hostigando a mi mamá y a mi abuelita que viven en esa casa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.